La contribución de las mujeres es vital para el desarrollo sostenible de los países. Sin embargo, son quienes se enfrentan los mayores desafíos para gozar y hacer efectivos sus derechos. Este es un asunto que debemos subsanar si queremos avanzar. Una de nuestras obligaciones es revisar las reglas de operación de las dependencias gubernamentales. Y ahí es cuando nosotros proponemos algunas que se llaman acciones afirmativas a favor de las mujeres. Son acciones temporales que se hacen a favor de las mujeres para que puedan llegar a lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.